No vivíamos juntos, pero siempre tuvimos una verdadera, pues una verdadera mensaje. Yo la conocí a Magda desde que tenía 18 años y nunca nos hemos separado. Papá de Andrea Escalona dedica conmovedoras palabras a Magda Rodríguez, la mujer más importante en mi vida. Sin duda alguna la figura como productora era conocida por mucha gente. Gracias a los distintos programas, los cuales comandaba tal y como eran, hoy, Enamorándonos, Laura Sin Censura y Guerreros 2020, entre otros, los cuales alcanzaron grandes niveles de audiencia. Sin embargo, a pesar de ser tan pública, siempre mantenía su vida personal alejada de los reflectores. En ese aspecto, solo hacía público su cariño por sus familiares más cercanos. Tal es el caso de su hija, Andrea Escalona, y su hermana Andrea Rodríguez. Sin hablar más sobre su convivencia día a día o sobre situaciones de su pasado. Pero su muerte hizo emerger a una figura que fue crucial en su vida íntima, pues con esa persona compartió muchos años y formó una familia. Arturo Escalona, su ex esposo, quien a través de su cuenta oficial quiso expresar un conmovedor mensaje a quien es la madre de su hija. La vida te da la oportunidad de coincidir con grandes personas. Yo tuve la oportunidad de conocer y convivir desde que tenías 18 años. Mi Magda querida, Magda y Andy Escalona, Mag, sabes que eres y serás la mujer más importante en mi vida. Seguirás en nuestros corazones. Además, el señor agregó otra publicación con una foto junto a Magda hace algunos años, donde resaltó aún más las cualidades de la productora. No tengo palabras para darte las gracias, mi querida Mag. Sé que seguirás alumbrando nuestro camino. Tu gran carisma, entusiasma y amor por tu familia eres la mejor, Magda. A través del matutino hoy, también expresó su sentir tras la impactante partida de quien sin duda alguna dejó a más de uno con la boca abierta. Yo la conocí a Magda desde que tenía 18 años y nunca nos hemos separado. No vivíamos juntos, pero siempre tuvimos una verdadera... Pues una verdadera... Por su parte, a las afueras de la funeraria, Andrea también compartió su sentir notablemente muy conmocionada. Una mujer que sin duda nos demostró que se vale luchar por tus sueños. En su último adiós se dieron cita personalidades como Lucía Méndez, Yadira Carrillo, Verónica del Castillo, Arturo Carmona, Maribel Guardia, entre otras celebridades que tuvieron la oportunidad de trabajar muy de cerca con Magda. No caen las flores, no caen de toda la gente que la ama. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de notas exclusivas.